Hay algo que andra mal en el mundo nuestro hoy Pues hay quien vive en medio del placer y otro en dolor ¿Queréis vivir contentos y gozo es fácil? Pues sonreid y vuestro rostro se iluminará Sonreid y continúas sonriendo Sonreid y las nubes pasarán Sonreid y buscad el sol luciente Y pronto las tristezas se alejarán Personas siempre tristes los pesimistas son Sus muchas quejas sin cesar les brotan sin razón Deseáis a esta gente las cargas aliviar Hacenlos optimistas y ponenlos a cantar Sonreid y continúas sonriendo Sonreid y las nubes pasarán Sonreid y buscad el sol luciente Y pronto las tristezas se alejarán Alegres y contentos debemos siempre estar El genio malo desterrar el gozo retener Os duele ver tristeza, miseria y pesar Mediante una sonrisa fácil os será vencer Sonreid y continúas sonriendo Sonreid y las nubes pasarán Sonreid y buscad el sol luciente Y pronto las tristezas se alejarán Y pronto las tristezas se alejarán